¿Es mi culpa? ¿Contenta? Muy feliz, muy contenta. Me encanta estar haciendo lo que me gusta y decir en las canciones lo que van sintiendo mis fans conmigo. ¿Es como un himno para las mujeres? Para todos. Yo creo que es unisex para todas. Oye, Pau, ¿y ahora un mensaje para El Rubín con su reciente separación? Le quiero. Es mi hermano.